Muy buenos días amigos, bienvenidos a NutriNatura el día de hoy. Primero una señora me hizo ver, don José, usted dice que el programa siempre sale cada vez que sale en la radio, pero yo lo estuve buscando en la Facebook de NutriNatura y no está. Y es cierto, parece ser que por algún motivo el programa no se publicó. Muchas veces cuando consigo una imagen para poner como escudo, como carátula del video, con que solamente es audio nada más, pero esa carátula tiene copyright. Entonces cuando hay un copyright ahí y no se menciona oportunamente de dónde viene esa imagen, entonces no dejan salir el video. Eso pasa en YouTube y de ahí, pues en Facebook y en la otra red social que es X, tampoco. Lo cancela. Y eso es lo que ha pasado. Gracias por avisarme, señor. Voy a tratar que esto no se vuelva a repetir para que siempre tenga su programa al día. El mismo día de la radio es el mismo día. Usted lo puede encontrar en nuestras redes sociales. Para este tema ha sido en base también a una llamada, pero antigua. Una señora me dijo, don José, usted dijo que iba a tocar este tema y yo no lo he escuchado. Ni tampoco lo he visto que lo ha publicado en su Facebook. ¿Y cuál era ese tema, señor? Recuérdeme, por favor. Se acuerda que íbamos a hablar de por qué la carne de pollo puede resultar contaminante. Le había incluso dado el lugar donde yo había leído eso, que la carne del pollo no se debe lavar. Y eso me pareció raro. Por eso le pedí que usted hiciera como un programa o me respondiera mi pregunta. Entonces, sí, sí, ya me acordé, señor, le dije mil disculpas, mil disculpas por este imprevisto. Voy también a tocar el tema hoy, en este momento. Y si usted no lo escucha, yo se lo envío por enlace a su WhatsApp para que escuche y vea que sí hemos tocado el tema hoy. Hoy, ¿no? Yo me olvidé la primera vez, pero ahora sí lo vamos a escuchar. Entonces, vamos a hablar de diferentes temas. Me han pedido también que hable un poco acerca de las cataratas. Hay amigos que tienen sus mamás, sus papás, que están comenzando a sufrir de cataratas. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algo para hacer? ¿Qué tipo de tratamiento? O en todo caso, ¿qué consiste la ayuda médica? Vamos solamente a mencionar y gracias por sus preguntas y llamadas al 601-9534. Este es su teléfono de contacto Nutrinatura, 601-9534. Llamadas en inglés o en español y siempre usted puede marcar para cualquier tema de salud. Aquí tenemos el WhatsApp que nos está sonando. Cualquier tema de salud, cualquier pregunta sobre producto Nutrinatura, usted la puede hacer al 601-9534. Ya saben que los productos naturales no reemplazan los medicamentos del doctor y que este es su programa Nutrinatura, no es un programa médico, ni tampoco está hecho por médico. Son temas generales de salud que podemos hablar aquí en la radio y dar consejos sobre desde nuestro punto de vista que es la salud natural de Nutrinatura. Los tratamientos siempre lo hacemos con nuestros productos naturales Nutrinatura. Usted puede encontrar Nutrinatura en cada local de Dibari. En San Ignacio, en Belmopan, en Orenjoac, en San Pedro y en Ciudad de Belice usted tiene Nutrinatura. Aquí en Ciudad de Belice usted puede encontrarme en el tercer piso del edificio Dibari. Tercer piso de Dibari donde todos los días converso con mis amigos sea por teléfono o en persona. Ahí también usted puede comprar sus productos naturales. Nuestros distribuidores autorizados. En Corozal se encuentra Alex Osorio en Foto Alex Corozal. También Monte de Jesús, su tienda de salud en calle 7, Bellavista, Toledo. Allá en el sur usted puede encontrar con la señora Cecilia Montejo y el señor Manuel López, su tienda de salud, Monte de Jesús, donde tiene sus productos de Nutrinatura. Amigos, entonces así de esta manera empezamos nuestro programa y está usted cordialmente invitado. Usted puede marcar en este momento el 601-9534. Teléfono privado de Nutrinatura. 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono. Puede hacer una llamada. Puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de Nutrinatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en Nutrinatura lo vamos a atender. 601-9534. Nutrinatura. Los profesionales de la salud natural. Ya antes había mencionado que los programas, al menos los temas que conversamos a veces, salen a colación de las conversaciones que mantenemos. A veces son problemas personales de salud natural que de manera genérica nosotros podemos conversar aquí en la radio. Hay temas que son bastante interesantes, pero no son de salud natural propiamente. Entonces, e incluso hay temas que son bastante específicos. Preguntas que deben ser solamente para su doctor. Y eso nosotros no tocamos en la radio. Obviamente porque quien le habla no es médico, es naturista. De esta manera entonces debemos respetar siempre lo que pertenece al doctor. Y de qué manera nosotros podemos tocar un tema de salud general. De esa manera también decimos que este programa y todos los programas de Nutrinatura no son para diagnóstico. No es para que usted diga yo tengo ese problema, entonces debo tomar algún producto. No. Usted lo primero que debe hacer es un despistaje. Es decir, chequear con su doctor para ver si eso que usted está sintiendo, esos síntomas que le están molestando, esa situación que va empeorando o va desmejorando, el doctor ve algo importante y cómo corregirlo. En Nutrinatura nosotros estamos para ayudar en el proceso de su salud. Este tema es de salud, pero no directamente de alguna enfermedad, sino es básicamente un hábito. Y en este caso debo siempre agradecer a todas las avícolas, son las empresas que trabajan con carne de aves en Belice, ya que de esta manera ayudan a nutrir, ayudan a la nutrición de todo el pueblo belicenio. El tema que vamos a tocar no es en detrimento de la carne de pollo, sino es el hábito de lavar la carne de pollo. Y surgió una conversación hace tiempo, por eso le digo, esta señora me recordó de que iba a tocar el tema y no lo hice. Ella había escuchado a partir de una lectura que hizo su hijo en algún periódico, en algún post de internet, que la carne de pollo no se debe lavar, que la carne de pollo se debe cocinar bien, pero no lavarse. Y la señora me dijo, ¿Usted cree que eso es cierto, que tenga que ver con la salud? ¿No? Al contrario, me dice la señora, yo pienso que cuando uno lava una carne, pues le está quitando un poco las bacterias, ¿no? Y que al momento de cocinar, pues ya la carne se hace más saludable para poder comerla, ya que las bacterias se mueren. Pero mi hijo me dice que la carne de pollo no se debe lavar. Yo siempre acostumbraba, me dice la señora, a darle una lavadita con agua y un poco de limón, para quitarle ese gusto que tiene. ¿Pero qué hay de eso que están diciendo, que mi hijo ha leído, de que la carne de pollo no se debe lavar? Le digo, señora, en esa época, ¿no? Hace unos meses atrás, yo estaba también más o menos escuchando lo mismo, pero no me había puesto a investigar el tema. Déjeme investigar y le digo, ¿qué cosa podemos encontrar? Y esto es lo que yo he encontrado. Según estudios médicos, y en este caso el tema sería la pregunta, ¿por qué no se debe lavar la carne de pollo? Cuando usted la consume, debe sazonarla y guisarla, o prepararla directamente al fuego, pero no lavarla. Los estudios mencionan que cuando uno lava la carne de pollo, la carne cruda, ¿no?, de las aves en general, el 60% de las bacterias que se esparcen con el agua quedan en el fregadero, en el lavadero, en la batea o en la vasija donde usted ha hecho el lavado. ¿Y eso por qué? Porque el agua al momento de caer salpica. Al momento usted de fregar el pollo, supuestamente para lavarlo, está salpicando pequeñas gotitas de agua a todo alrededor. Aún cuando usted ya termine de lavar el pollo y limpie usted incluso con clorox, aún así 14% de las bacterias que emanaron de ese lavado todavía están ahí. Entonces, la recomendación general es que no se lave la carne de pollo, porque no le estamos quitando las bacterias, sino estamos contaminando todo lo demás. Y no solamente se suscita, no solamente se va a hablar de los alrededores, en este caso de la batea, la vasija, el zinc o el lugar donde usted lave su carne de pollo. Hay otro tipo de contaminación, ya vamos a hablar más adelante de eso. Lo que sí se recomienda para matar todo tipo de patógenos, es decir, agentes que puedan llevar enfermedades como bacterias, que siempre hay en la carne de los animales, es hacer que la carne quede bien cocida. No solamente la carne de pollo, todo tipo de carne bien cocida, bien cocinada. De esta manera proveemos de que, aunque el pollo no esté lavado, la mayor cantidad de bacterias va a quedar muerta ahí, en el guisado, en el preparado, en el sancocho, en el frito, lo que usted esté haciendo con su carne. Ahora, ¿qué cosa es el problema de lavar la carne de pollo? Bueno, sí, ya nos dijo de que alrededor queda salpicadas las bacterias, y aunque la vemos, siempre va a haber un poco de bacterias. Hay tres tipos de motivos por los cuales no se debe lavar la carne de pollo. Y parece algo que no es fuera tan importante, ¿no? Incluso, como le digo, no estamos hablando en detrimento de la carne de pollo. Este tema no es para decir, usted no coma carne de pollo. No, la carne de pollo, pienso yo que en nuestro país, es una de las carnes que más accesible a las mesas es. Del país donde yo vengo, Perú, ya se quisiera comer pollo todos los días, aunque sea un pedacito. Prácticamente el precio de esa carne, de la carne de pollo y de las aves, allá en Perú, de donde yo vengo, lo digo porque me lo dice mi familia, está por las nubes. Como si al precio le hubiera salido alas con plumas y se ha ido volando. Carísimo. Entonces, en nuestro país, gracias a las avícolas beliseñas, se puede comer carne de pollo y es una carne nutritiva. ¿Cuál es el primer punto? De los tres problemas que pasan cuando uno lava la carne de pollo, vamos a hablar en el siguiente bloque de NutriNatura. ¡Gas Selva! Stop ZPN and Inflammation. ¡Gas Selva! Allow you to enjoy your meals and make you feel good. Look for NutriNatura at Dibari, San Ignacio Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Orange Rock Park Street, San Pedro, Pescador Drive, Belay City, Albert Street, also Photo Alex in Corozal, and Monte de Jesús Pharmacy in Bella Vista, Toledo. Call to 601-9534 if you want to know more. NutriNatura, Professionals in Natural Health. Amigos, esto es NutriNatura, su programa de salud natural. Usted puede marcar el 601-9534. 601-9534 para cualquier producto natural del cual usted quiera saber más. Si quiere conocer sus opciones de salud natural en NutriNatura, estamos para ayudar. 601-9534. Llamada simple o usando WhatsApp, ya sea por todas sus herramientas como mensaje por WhatsApp, correo de voz por WhatsApp o llamada por WhatsApp. También de la misma manera nos puede dirigir mensajes por Telegram o en nuestras redes sociales como Facebook, TikTok o Instagram. Y a partir del mes pasado hemos comenzado a publicar nuestros programas en X, es decir, XTwitter. Ya tenemos los programas ahí, en el Facebook de NutriNatura y en nuestro canal de YouTube. Así estamos al día en nuestras redes sociales. Tres razones por las cuales no se debe lavar la carne de pollo. Número uno, la contaminación cruzada. ¿Qué cosa es contaminación cruzada? Es cuando se produce la contaminación por microorganismos patógenos o sustancias perjudiciales, ojo, que también pueden ser sustancias tóxicas, cuando se transmite de una superficie a otra, a través de diferentes medios. Por ejemplo, usted está lavando la carne de pollo, es el tema que estamos hablando, y usted le mete una buena fregada con las manos. En sus manos están quedando los agentes patógenos. Hablamos de que en el zinc alrededor, 60% de las bacterias que salpicaron con el agua, están ahí alrededor de su lavabo, de la batea, de la vasija donde usted ha lavado la carne de pollo, y probablemente haya saltado hasta más lejos, ya que a veces el chorro sale con fuerza, y cuando usted friega la carne, está salpicando el agua. Entonces, la esponja, las toallas de tela, el pedazo de trapo con el cual usted está limpiando la cocina, aunque tenga jabón, aunque tenga clórox, va a quedar con las bacterias allí. Hay bacterias que son bastante resistentes, por eso es mejor directamente cortar, sazonar y cocinar la carne de pollo, con bacterias y todo. Ese es el sabor. Es mejor no lavar la carne de pollo por esa razón. Contaminación cruzada. La salpicadura del agua, cuando usted está lavando la carne de pollo, puede llegar a veces hasta medio metro alrededor, incluyendo su ropa, es decir, contaminación por contacto directo. La razón número dos, intoxicación alimentaria. ¿Cuántas veces después de picar el pollo, usted encima ha puesto la verdura? Obviamente la verdura también la va a cocinar, eso no hay problema. Pero si usted, por ejemplo, va a lavar su carne de pollo, y al costadito ya tiene usted, a ver, tiene su ayote, tiene su whisky, tiene su repollo para hacer, ¿no? El guisado, el caldo, lo que usted quiera preparar. Y probablemente va a preparar una ensalada cruda, entonces solamente necesita lavar con agua, no va a cocinar esas verduras. La salpicadera va a hacer que esa agua con bacterias de lavado de pollo llegue hasta la lechuga, el tomate, el pepino, la coliflor, lo que usted va a hacer su ensalada. Y esa verdura, aunque usted la lave bien, ya queda con bacterias. ¿Qué bacterias son las que del pollo, al momento de lavarlo, se transmite más? A las verduras. A las verduras, la salmonella, el campylobacter, y el clostridium. Son tres tipos de bacterias que se encuentran en toda carne de pollo. Aunque sea de cualquier marca, siempre hay esas bacterias. Si estamos hablando de carne, hay bacterias. Entonces, vuelvo a repetir, este es el segundo bloque, lo vuelvo a repetir, esto no es para rebajar nuestra carne de pollo sabrosa, es solamente para que el hábito de lavar la carne de pollo no se haga. Estas bacterias van a morir cuando usted cocina bien la carne. Bien sazonada, con sus buenos sazonadores, y le sale un guisado sabroso. Y ahí sí no hay bacterias, ya están todas muertas. Pero si queda ahí en el trapo de que usted ha enjuagado, de que usted limpia, probablemente llega la hija, llega el hijo, llega el señor de la casa, y agarra ese mismo trapo porque quiere limpiar un poco. Se está transmitiendo esas bacterias que hemos hablado del trapo a la nueva persona. Y esas bacterias pueden traer náuseas, vómitos, ya vamos a hablar de qué cosa es lo que causa cada una de ellas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para cada uno. En los casos más graves, la intoxicación alimentaria puede tener complicaciones severas, especialmente en niños y en adultos mayores. ¿Cuántas veces la señora deja bien limpiecito todo el lavadero? Brillante. Pero todavía están las bacterias ahí. Llega el niño de la casa y se lava las manos con su jaboncito, pero él pega la ropa, pega los bracitos porque está chiquito al lavadero y está llevándose en el brazo donde no ha llegado el jabón, se está llevando las bacterias. Entonces, la intoxicación alimentaria y la recontaminación son dos de los problemas por el cual no se debe lavar la carne de pollo. Y por último, la razón número 3. Muchas veces al momento de lavar la carne de pollo o cualquier carne, puede afectar la calidad y los nutrientes del alimento. Cuando enjuagamos el pollo, perdemos parte de su contenido nutricional, como proteínas proteínas y vitaminas. Al entrar en contacto con el agua, cuando usted lo está lavando, se puede producir una pérdida de humedad en las proteínas que están en toda la carne y esto puede afectar la textura y la jugosidad al momento de cocinar. Entonces, ya sabe señora, si el pollo le queda reseco, probablemente usted lo lavó demasiado o le echó demasiados productos para lavar como el jugo de limón. La nueva tendencia es no lave la carne de pollo, cocínenla. Al cocinar, se está eliminando todo tipo de bacterias y evita que salpiquen las bacterias por otro lado. Ahora, si usted dice, naturista, de que al momento de lavar la carne de pollo salpique el agua y quedan las bacterias regadas por el fregadero, aunque le he pasado clorox, le he pasado de todo en el trapo. Entonces, ¿cómo es que debo hacer al momento de terminar de cocinar mi pollo? Buena pregunta, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque de NutriNatura. Tokosh, el milagro natural de los andes. Estimula la microbiota intestinal y de todo el cuerpo. Activa la nutrición que mejora las defensas. Bloquea la acción de agentes patógenos. Reduce la posibilidad de infecciones intestinales y estomacales. Reduce las alergias y eleva la energía natural. Encuentre las cápsulas de Tokosh de NutriNatura en Dibari, San Ignacio, Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Walk Park Street, San Pedro, Pescador Drive y Ciudad de Belice, Edificio de Ibarri, Tercer Piso en Albert Street. También, Monte de Jesús, Tienda de Salud en Calle 7, Bellavista, Toledo. y Foto Alex en Corozal. Llame ya al 601-9534 para más información. Búsquenos en las redes sociales Whatsapp, Telegram, Facebook, TikTok, Instagram. Somos NutriNatura, profesionales de la salud natural. Quiero aprovechar en este bloque para hablar de nuestros productos naturales que son buenos para el estómago. Es cierto que a veces tenemos familiares, nosotros mismos, que tenemos un estómago un poco delicado. Tener estómago delicado no significa no puedo comer esto, no puedo comer el otro. No, esos son solamente gustos y como cualquier persona tiene derecho a tener sus gustos. Hay personas que dicen a mí no me gusta el chile, a mí no me gusta la cebolla. Yo apenas siento la cebolla en el guisado y ya no la quiero comer. Ya no quiero comer nada del guisado. Por ahí otra persona dice a mí no me gusta el tomate. Y ahí, por ahí, por ahí, la mayoría de niños dice a mí no me gusta ni el arroz y no me gustan las tortillas. Solamente frijol con quesito, dice. Entonces, gustos tenemos todos. Eso no significa ser delicado. Ahora, ser delicado en cuestión de salud significa que tiene un estómago muy frágil que rápidamente se inflama, se fastidia, le da gastritis o cacha rápidamente infección. Es cierto que la mayoría de nosotros podemos cachar infecciones estomacales y solamente una pequeña cantidad de personas tienen un estómago hecho a prueba de balas. Pueden comer hasta piedras y no les pasa nada, su estómago resiste. Al menos eso no es mi caso, pero bueno, hay. Pero en el caso general, cuando una persona tiene el estómago delicado, que rápidamente se fastidia con la comida, ¿qué tipo de productos naturales tenemos solamente para el estómago? El primer producto natural que es bueno es el gaselva. Si es bueno es de Nutrinatura, eso me refiero. Gaselva. El gaselva es para acabar con todo tipo de inflamación producto de una mala digestión. También sirve para tratar síntomas de gastritis. Gaselva. Otro producto que es un poquito más fuerte que el gaselva es el ulcerin de Nutrinatura. Este producto es para personas que tienen el estómago que rápidamente se le pega a las bacterias que ya comió por ahí, le invitaron por ahí algo, algo y ya comenzó a echar ventosos, a eructar, le arde el estómago, quien tiene ganas de vomitar, ya se le pegaron las bacterias. Ulce selva de Nutrinatura. Es un tratamiento natural general y también sirve para fortificar su estómago. Ulce selva ulcerin de Nutrinatura. Otro producto que es bueno para reforzar las defensas y ese estómago o ese intestino no se esté infectando tanto es el Tokosh de Nutrinatura. El Tokosh que es una medicina ancestral, natural, comprobado y sin efectos secundarios que ayuda a que suba sus defensas para evitar infecciones gástricas e infecciones intestinales. El Tokosh. Y por último, yo creo que esa es la estrella de los productos que tenemos nosotros. Si hay por ahí alguna persona que el doctor le ha mencionado, el Helicobacter pylori, el H. pylori, la bacteria de la gastritis infecciosa, lo tiene, lo tuvo o todavía quedan remanentes y ya terminó su tratamiento del doctor, sus antibióticos, todo lo que el doctor le ha dado, pero aún siente molestias, le recomiendo la uña de gato con sangre de grado. Sí, uña de gato con sangre de grado, así se llama el producto, uña de gato con sangre de grado. Todos estos productos no están para competir con las medicinas del doctor, estos productos están como un tratamiento alternativo para mejorar la calidad de su estómago, que es el órgano más importante del aparato digestivo, es el que recibe la comida, es el que va a tratar la comida químicamente, es el que va a comenzar a destruir la comida para que usted pueda absorber sus nutrientes. Si debe haber bacterias en su estómago, deben ser las de su propia microbiota que es la que ayuda a que esos productos alimenticios se logren digerir, no es para que habiten bacterias patógenas que le estén ocasionando tantos malestares. Entonces, ya sabes, si cualquiera de estos productos usted quiere más información, llámenos al 601-9534. Vamos entonces a hablar de cómo se debe hacer la limpieza cuando usted ya cocinó o cuando usted quiere terminar de cocinar y quiere dejar todo limpio. Número uno, lavarse bien las manos. Se debe lavar uno las manos antes de cocinar y después de cocinar. lávese las manos. Si es posible, es un jabón. No tiene que usar un jabón especial. Siempre uno debe tener un pedacito de jabón, vamos a decir, un jabón sótico, que es un buen jabón para eliminar bacterias de las marcas. Lamentablemente digo la marca porque es un buen jabón. Eso es antes y después de cocinar o antes y después de manejar el pollo crudo. Por ejemplo, usted picó su pollo, lo aderezó con la mano, ajo, pimienta, sazón completa y le echa de repente un poquito ahí vamos a decir de salsa de soya si lo quiere hacer estilo chino o de repente un poquito de vamos a decir vinagre si lo quiere hacer como un sabor tipo escabeche y usted pone a cocinar su pollo. Pero se quedó con la mano del pollo entonces le recomiendo lavarse la mano con su jabón sin esparcir tanto el agua de esta manera usted evita cualquier bacteria que se le pegue en la piel especialmente entre las uñas y que pueda usted estar propagando con otros alimentos vamos a decir que metió el pollo a la cacerola mientras se va cocinando usted va pelando la papa o va picando la zanahoria pero si no se lavó la mano está esparciendo las bacterias ahí y si es verdura cruda para preparar una ensalada las bacterias van a permanecer y pueden enfermar a las personas número 2 sus utensilios y especialmente la tabla de cortar trate de lavarlos bien si usted puede usar el clorox puede usar su jabón etcétera pero le doy una recomendación la tabla la tabla úsela de madera no de plástico ya está visto que al momento de cortar las verduras se producen pequeñas rajaduras en la tabla de plástico y pequeños pedacitos de plástico microscópicos pueden irse con la comida a la olla y uno se los puede estar comiendo entonces plástico no es un producto recomendable para una tabla de cortar úsela de madera ahí en Divari tiene usted toda una gama de productos para cocina incluyendo las tablas de madera y siempre use usted una tabla para carne que sea diferente para cortar verduras ese es otro detalle si va a cortar frutas y verduras use otra tabla diferente suena como que un poquito especial son cuidados de higiene que uno puede recomendar para que la salud de la familia permanezca inalterada y por último asegurar la carne adecuadamente cuando usted almacene carne de pollo no esté guardando alimentos crudos como frutas y verduras en el mismo lugar la carne de pollo debe estar en un recipiente o bolsa hermética para evitar que los jugos del pollo entren en contacto con otros alimentos dentro del refrigerador y evitar la contaminación cruzada no porque la carne de pollo esté congelada las bacterias no van a seguir trabajando el frío no mata las bacterias el frío solamente las paraliza por un momento pero si usted metió el pollo la carne de pollo que le quedó todavía para cocinar otro día y está botando su juguito ese jugo va a tener bacterias si al costadito tiene usted la papa zanahoria y lo pone todo junto pues ahí se le va a contaminar las otras verduras entonces siempre el pollo va empacado y va siempre asegurado en un sitio especial separado de lo otro amigos ha sido nuestro programa hasta este momento nos queda pendiente el tema de las cataratas no pudimos